Está muy guapa, por cierto, que nos visita desde México. Se llama Yesenia Calderón. Más adelante vamos a conocerla un poco más, pero primero, ¿qué les parece si escuchamos su tema, que se llama Amor Prohibido? Adelante. Espera ese momento en que escuche tu voz y cuando al fin estemos juntos los dos. ¿Qué importa qué dirá tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero. Amor Prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor Prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en mí, ni en el corazón Oh, baby Aunque soy pobre, todo esto que te doy Vale más que el día